Yo no sé lo que era un móvil, o sea, siempre estaba jugando con mis muñecas, siempre estaba en mi cuarto pues haciendo tonterías, jugando, pintando, pero a mí nunca me dieron un móvil, ni una tablet, nada. La influencer en el lifestyle es un tipo de vida perfecta. Al fin y al cabo es como si tú ves una película y la actriz estaba maquillada, ¿no? Sabes que esa persona no duerme con maquillaje, todo es imperfecta, es que solamente lo hace para la cámara. Y es que hay gente que no sabe separar eso. Yo, por ejemplo, lo veo y digo, ay, qué guapa, no sé qué, pero también me la puedo imaginar siendo imperfecta, porque al fin y al cabo es que no hay nadie que se levante por la mañana siendo súper guapa. Pero claro, hay gente que no lo distingue y piensa que se compara con la vida de ellos cuando en realidad la vida del lifestyle del influencer pues está llena de filtros, de tomas de cámara. Por ejemplo, se va a una playa y pues coge la toma de cámara donde no haya gente o la mejor toma y no es siempre así. Tú piensas que es una película. En las películas se les pide a todo el mundo que se calle para que no haga ruido, para que todo esté perfecto, pero en la vida real no es así. Pero es un contenido que a todos nos gusta consumirlo, es un contenido perfecto, pero no lo veo como algo malo. O sea, no pienso que las influencers deban de dejar de utilizar filtro y maquillaje y todo para que los demás se sientan mejor. No me parece eso. Me parece que hace falta como separar y decir, vale, sí, a veces mentira, a veces no. Yo no me considero un influencer de lifestyle, no me considero ese tipo de persona, simplemente me considero una persona creadora de contenido. Todo un beso por un hobby. Cuando yo descubrí YouTube fue como, wow, ¿esto qué es? Cuando tenía 10 años. Ay, pues qué buena idea sería yo tener un canal de YouTube y hacer lo que me gusta hacer, que son, no sé, manualidades y cosas de pintar y todo, pues en YouTube. Entonces, claro, a mis padres esto al principio le chocaron un poco, porque yo siempre era una niña muy tímida. No sentía ese pánico escénico porque estaba en mi casa. Al fin y al cabo solo tenía una cámara y si me salía mal, sabía que lo podía cortar y volver a grabarlo. Me gusta la interpretación. Me gusta, pues, a veces sí, a veces grabo vídeos de comedia, otras veces también grabo vídeos de lifestyle, blogs y esas cosas, pero es que hago un montón de cosas, hago un pupurrí de muchísimas cosas y luego mi gran pasión es escribir y actuar. Yo la encontré desde muy joven, gracias a Dios, y pienso que la gente que no le gusta leer o no le apasiona nada es porque todavía no he encontrado aquello que le gusta. Desde que tenía 12 años que saqué mi primer libro, tenía una imaginación muy grande y yo, pues, escribía las cosas que a mí me gustaría que pasaran, que eran aventuras, magia y cosas que pensaba que me iban a pasar con mis amigos. Yo creo que mi generación va a entender mucho mejor si contestas con una música, de una letra o una canción, que si hablas, ¿no? Es como, pues, pones una canción y, ala, si lo has entendido, genial, si no lo has entendido, no te lo voy a explicar. Muchos padres que me dicen, a mi hija antes no le gustaba leer y le ha empezado a apasionar lectura por tus libros, o niñas de 6 años que decían, yo he aprendido a leer con tus libros, es que a mí me decían eso y me entraban ganas de ayudar que tú has aprendido a leer con mis libros. Para mí era como, no sé, era un chute de energía increíble.